Inspira al verte linda, con esos huequitos en tus mejillas Con esos deseos que sean míos, y que se acompañen de caricias Y que los inspire con tus manos, que añoro tenerte entre mis manos A quien no le gusta tu sonrisa Y que no se inspire ver Y que se acompañen de caricias, de mujer bonita Y que se acompañen de caricias, de mujer bonita